Sí, es así, estamos preparando lo que va a ser el partido, por cierto, difícil frente a Tacuari, un equipo que está bien armado, que tiene buenos jugadores y que perdió la fecha anterior, ¿verdad? Nosotros no tenemos que salir de lo nuestro, trabajar duro y salir a ganar este partido. ¿Vas a cambiar mucho con relación al último partido? No, 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 la idea no es esa. Sí tenemos un jugador de la selección que es Marco Rivero, que no va a poder estar de titular y tenemos gente para sufrir, bien, tranquilos y esperando solamente que llegue el día de compromiso.